Yo no sé lo que debo de hacer Sabes bien que lo intenté todo Fui paciente hasta enloquecer Y no vi solución de algún modo Tú no dices ni sí ni quizá Tú mantienes tu juego a tu modo Quitas, pones y sabes jugar Con maneras que lo arruinan todo Que lo arruinan todo Si me hablaras muy claro una vez Y dijeras que no abiertamente Yo sabría borrar mi pasión Y me iría de ti para siempre Mientras tanto tú y una y otra vez Yo te muestro que me desespero Sin saber ni siquiera qué hacer Tú me cubres la vista con velos Velos que tapan mis ojos Velos que tapan mi boca Velos que tapan mis manos Velos que solo provocan Solo provocan Solo provocan Solo provocan Si me hablaras muy claro una vez Y dijeras que no abiertamente Yo sabría borrar mi pasión Y me iría de ti para siempre Si me hablaras muy claro una vez Y dijeras que no abiertamente Yo sabría borrar mi pasión Yo sabría borrar mi pasión Y me iría de ti para siempre Mientras tanto tú y una y otra vez Yo te muestro que me desespero Sin saber ni siquiera qué hacer Tú me cubres la vista con velos Velos que tapan mis ojos Velos que tapan mi boca Velos que tapan mis manos Velos que solo provocan Solo provocan Solo provocan Si me hablaras muy claro una vez Y dijeras que no abiertamente Yo sabría borrar mi pasión Y me iría de ti para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre